¡Suscríbete al canal! La temporada es mañana, ¿no? Sí, lógico. La temporada ya... Hace un mes que estamos preparando hoy, acondicionando toda nuestra localidad, los arroyos, las piletas, todo. Todo impecable. Tenemos que tener todo impecable porque estamos esperando los turistas, que esperamos que este año sea una gran afluencia, y las perspectivas dicen que sí, que va a ser bueno una gran afluencia de turistas para todo el país, ¿no? Ya vamos a ver un informe en un ratito ahora sobre Tanti. Y nos vamos a ir también a la India, y nos vamos a ir a la India en una fecha muy particular, que es el 21 de marzo, y ya nos va a estar contando sobre esta celebración. Nuestro invitado, José Estefanis, es operador turístico de, bueno, justamente Destino a la India. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor, gracias. Bueno, ya nos va a estar contando porque además está todo el mundo a tiempo para armarse, digo, si de repente el 21 de marzo es la próxima salida, tenés la posibilidad de hacerlo. Pero nos vamos a ir a Tanti, nos vamos a ir acá cerquita, vamos a arrancar viajando por nuestras sierras de Córdoba, vemos el informe y charlamos con el intendente. Dale. Tanti ofrece una variedad de circuitos turísticos como rutas de agua y las cascadas de alta montaña. Sus atractivos principales son sus reservas naturales, destacando Reserva Los Chorrillos, donde se practica senderismo autoguiado por el bosque serrano, hasta llegar a su cascada de 115 metros de altura. Un protagonista singular de Tanti es el macizo de los gigantes, que es ideal para el trekking y la escalada. Cerro Blanco, antigua mina principalmente de cuarzo, es una opción óptima para las caminatas hasta Río Yuspe y el avistaje de cóndores. También desde Tanti se puede acceder a Cueva de los Pajaritos, séptima maravilla natural de Córdoba. Sin lugar a dudas, Tanti es una opción imprescindible para disfrutar tranquilamente el verano que se viene. Bueno, Luis Azar es el intendente veterinario de profesión, pero atraído a la política y es intendente de Tanti. Tanti es un destino tradicional, ¿cómo está hoy? Todas estas bellezas que hemos estado presentando en lo que es la apertura del tema, indudablemente las sostienen, pero la infraestructura, la población, el crecimiento, la hotelería, ¿cómo están? Sí, por supuesto, las mantenemos a todas estas bellezas y las vamos perfeccionando día a día para tenerlas más accesibles al turismo, ¿no? Tanti ha tenido un crecimiento exponencial muy importante, muy trascendental. 12.000 habitantes. Estamos alrededor de los 12.000 habitantes porque yo te conté, en el 2015 el último padrón electoral fue de 6.700 votantes, o sea que eso quiere decir que hay otro tanto que son pobladores y que no votan, por la edad principalmente. Y bueno, ha tenido un gran crecimiento, estamos continuamente manteniendo estas bellezas naturales porque nuestra gran industria es el turismo, Vicky. Entonces, tenemos que sí o sí tener en orden estas bellezas y vamos abriendo otras, no de tal magnitud como las que pasó el spot, pero siempre vamos teniendo nuevas alternativas. Y lógicamente nos vamos amoldando a las circunstancias y a las costumbres de la gente. Hacemos actividades que antes no se hacían, como tracking, como los avistajes de cóndores. Y bueno, infinidad de actividades. La Cascada de los Chorrillos, una cascada que tiene más de 100 metros de caída libre, es realmente una cascada imponente y los propietarios de la cascada, que es el señor Saade, dueño del Windsor, ha accedido a nosotros, nos ha dado la posibilidad de que hagamos algo en forma conjunta y se han implementado, vos ves, hay pasarelas para que la gente pueda ir, disfrutar. ¿Sabés lo que decía de hacerlo más accesible al turismo? Ah, accesible, me entendí. Antes era un periplo llegar a la base de la cascada. Hoy no, hoy tenés estas pasarelas, tenés, se han hecho escalinatas de piedra especiales, amoldadas a la naturaleza, para que la gente pueda acceder hasta la cascada misma. ¿Y a cuántos minutos caminando uno accede a esta cascada? Tenés que ir en auto, en auto a pie, pero hasta Flor Serrana, que es un barrio de Tanti, que está a 5 kilómetros de la ruta 28. Ahí hacés ingreso a la estancia, un ingreso controlado, hay guardaparques, vos dejás el auto cómodamente, tenés posibilidad de acceder a bebidas, para comprar bebidas o refrescantes, y ahí te registran. Pagás una entrada, que creo que está en 120 pesos hoy, no sé exacto, pero es un monto irrisorio, y tenés para caminar dos horas hasta llegar a la base, a la entrada, a los chorrillos, que ahí tenés media hora más hasta llegar al chorro. O sea, son dos horas y media, tres horas, dependiendo de la capacidad de cada uno y de la gente que vaya, en qué estado está, atlético para hacer esta... Te dan una posibilidad de ir en auto también, que tiene otro costo. Está bien, y con una buena cámara tenés unas tomas verdaderamente increíbles. Sí, espectacular. Tenemos infinidad de lugares muy lindos, hemos incrementado mucho y mejorado mucho el tema de la gastronomía en nuestra localidad. Hemos implementado desde la primera gestión mía, que fue en el 2011, la fiesta provincial del Cordero Serrano, que ha sido un boom, que es una de las fiestas más importantes gastronómicamente, hablando del Valle de Punilla, en donde hacemos más de 300 corderos, hacemos toda la gastronomía de la carne bovina. Y que tiene una... Es el fuerte, digamos. Si hay algo principal, el plato principal siempre va relacionado con los corderos. El plato principal lo hacemos en febrero, este año lo vamos a hacer el 9 de febrero, el número especial va a ser los tequis. Pero el fuerte... Hacemos números porque amenan la noche, pero el fuerte es la gastronomía. Y hemos logrado tener un éxito. Y también hacemos un en agosto para romper la estacionalidad. En las localidades serranas del tipo de la nuestra tenemos el problema de que tenemos estacionalidad. En los dos meses de verano se nos llena de gente. Pero el resto del año, los comerciantes y la gente también tienen que vivir. Y nos cuesta mucho. Entonces llevamos adelante actividades, de distintas actividades, para que la gente vaya. Los fines de semana largos que se han incrementado ahora nos benefician muchísimo a nosotros. Porque mucha gente que vive cerca, como sea en la ciudad de Córdoba, en Villa María... ¿Cuál escapada de cerca? Se van y se escapan ahora con las vías, las rutas que se han hecho, nos beneficia muchísimo también. Algo de mucho valor para los que antes nos costaba tener acceso. Entonces viene la gente de ciudades grandes, Villa María, San Francisco, Río Cuarto, y pasan el fin de semana en Tanti. Y hemos mejorado la calidad y la cantidad en gastronomía. Antes teníamos muy pocos restaurantes, hoy tenemos muchos. Tenemos más de 4.000 plazas hoteleras en distintas cabañas, hoteles. Y bueno, le brindamos toda la gastronomía dentro de lo que podemos disponer, pero tratamos que sea de la mejor calidad. Está bien. Además de esta gastronomía de las fiestas propiamente dichas, que usted estaba haciendo mención, el resto del año, ¿cómo es la gastronomía? ¿A qué apuntan? ¿A los pescados de la zona? ¿Al cabrito? El resto del año se apunta siempre, nosotros hemos logrado que la mayoría de los restaurantes tengan como plato de elección el cordero. El cordero. El cordero, hay fábricas de pasta que hacen, ¿cómo se llama? Ravioles de cordero, sorrentinos de cordero. Hemos logrado que en casi todos los restaurantes tengan empanada árabe con cordero. Bueno, tratamos de hacer eso. Lo que pasa es que, lógicamente, el precio de comer un plato de cordero es un poco más caro que ir y comer una suprema de pollo. Entonces, por eso, a veces se complica un poco. Pero estamos tratando de implementar la carne de la galería bovina como un plato de expectativa en nuestra localidad. Está bien. El tema del crecimiento de lo que es la fisonomía, la estructura, ¿hay un ordenamiento para aprovechar lo que es la piedra, las características de la zona? Sí, hay un código de edificación, hay un ordenamiento y que tratamos que se respete, tratamos que siempre vaya respetándose ese código y que la piedra tenga... Para afectar la fisonomía del pueblo. Y muchos hacen, construyen con piedra, con muros. Lo que pasa es que es bastante más caro el tema de hacer muros de piedra y demás, pero en muchos casos no les queda otra, porque el accidente geográfico de la sierra no te queda otra que ir a hacer un muro, porque si no, no podés construir. Así que sí, hay mucha gente que hace muy lindas casas respetando la fisonomía general del paisaje y utilizando las piedras. Está bien, ¿y cuáles son las expectativas para esta temporada? Que ya está comenzando, estuve en Carlos Paz y ya hay mucho movimiento. Sí, son excelentes. Son excelentes. Ya les contaba yo, excelente porque la localidad va creciendo cada día más, estamos haciendo todo lo posible para hacerla conocer a la provincia, en el país y fuera del país, para que los turistas vengan. Y además, bueno, este tema del precio del dólar favorece a que los vecinos o los extranjeros vengan y que los locales no salgan. ¿Ayuda mucho el hecho de Carlos Paz, digamos, derrama el público Carlos Paz? Lo dije el otro día. ¿Pasa mucho que van a dormir a Tanti y pasan la noche en Carlos Paz, si se quiere, o la salida nocturna? Lo otro día lo dije en un medio que me preguntaron, el 60% de los turistas que van a Tanti, que no pernoctan en Tanti, o sea, que están deambulando, vienen de Carlos Paz. Que van y paran en Carlos Paz, se hospedan en los hoteles de Carlos Paz y van a pasar el día a Tanti. ¿Por qué? Porque buscan otro tipo de distracción. Carlos Paz tiene lago, tiene río, pero en Tanti están más tranquilos. Sí, otra dinámica el turismo. Es otra dinámica totalmente. Tiene mucho que ver también esa familia o ese grupo familiar, chicos de qué edad tengan. Claro, además. Nosotros en Tanti tenemos centros de diversión y todo, pero a los chicos les gusta ir a Carlos Paz, todo nos ha pasado. Claro, se viene una linda temporada para disfrutar y para meterse. Y si no conoce Tanti, está acá nomás unos kilómetros, una horita de viaje. 56 kilómetros. 56 kilómetros, una hora y diez de viaje. De la autopista hasta Carlos Paz. Hermoso, claro. Y encima ensanchada ahora, ¿no? Sí, muy linda. Además, una gran obra. Bueno, gracias, Intentente. No, gracias a ustedes por derme la oportunidad. Vamos a escuchar un poco de música, nos vamos al corte. Cuando volvemos nos vamos a seguir recorriendo el mundo. Ahora en nuestro escenario, Los Susurros. Playa, fiesta, calor y algo más. Y ella baila descalza, juega con la luna. Se pierde, se pierde, se pierde, se deja llevar su pareo. Se enriedan los ojos que esperan que caiga, que caiga para levantarla. Y una fuerte tormenta aleja a esa gente de fiesta. Pobre de aquel que no probó su esencia. Corrimos hacia un lugar lejano para alejarnos de la tormenta gris. Y lentamente nos enamoramos. Y lentamente nos enamoramos, surcando tu mirada, revivir. Y ella baila descalza. Y ella baila desnuda, fuego en su figura. Se pierde, se pierde, se pierde, se deja llevar su pareo. Que os enriedan los ojos que esperan que caiga, que caiga para levantarla. Ahora volvemos a casa otra vez. y hasta las 11 de abril. Gracias.